Hola chicos de Goyalince, hoy estoy súper emocionada porque no tienen idea de dónde estoy. Estoy nada más y nada menos que en los camerinos de quien es Simba en El Rey León, él es Agustín El Rey León, ¿cómo estás? Pues nervioso, nervioso porque es mi primera función oficial, estoy cubriendo a Carlos Rivera que está en una gira de promoción en España, entonces me toca cubrirlo durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes, y esta es la primera vez, ya he tenido tres ensayos generales que son como funciones especiales que hace la compañía internas, pero bueno, esta es con público, así que estoy nervioso, viene mucha gente a verme, familias, amigos, entonces. Sí, 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 claro, sí, para no sentirme tan solito en este momento. ¿Y cuál ha sido tu preparación a lo largo de estos días para llegar hasta hoy, que ya es el gran día, que es el día? Pues mira, estuve después del estreno, comenzaron los ensayos para los covers, me ensayaron durante un mes para llegar al primer ensayo general, que fue un mes después del estreno y luego tuve así como limpieza de alguna de las cosas que estaban en el montaje, y ya mi último ensayo fue hace unas dos semanas, tres semanas, y ya estuve ensayando por mi cuenta, ensayando coreografías, textos, los bailes, que es una de las cosas más complicadas que tiene este personaje, y ya ensayaba en el piso 24 de mi departamento en el roof garden, que era como un lugar donde había tan poco aire, estaba tan alto que hacía que la resistencia sea más difícil, entonces yo digo, bueno, si yo lo puedo hacer en el piso 24 o en el menos 5, lo puedo hacer más fácil todavía. Creían que me iba a tirar del edificio, pensaban que era un suicida, dije, no señor, estoy ensayando para la obra de teatro. ¿Qué significa para ti tener un personaje tan importante en una obra tan grande? Bueno, es un sueño hecho en realidad, la verdad que desde que me avisaron de las audiciones de Rey León, siempre pensé, incluso cuando estaba en España, y veíamos a Carlos como él estaba yendo allá y como triunfaba, yo decía, ojalá que la traigan a México para poder audicionar para la obra, fue una preparación muy difícil durante seis meses de audiciones para que por fin me dieran las noticias de que formaba parte del elenco, normalmente estoy en el ensamble haciendo muchos papeles, y ahora ya me tocó el turno de hacer por primera vez un principal, que es creo que la oportunidad que muchos, casi todos los que estamos aquí en el ensamble, todos tenemos un personaje, los que estamos en el ensamble, y todos tenemos el sueño de que un día llegue de poder subir como personaje, porque normalmente siempre nos dicen, alguien está enfermo, vas, y uno no tiene como, ¡ah! Aquí, bueno, gracias a Dios, se me pudo avisar con tiempo porque las fechas de Carlos estaban programadas, así que pude mentalizarme y pude mentalmente prepararme para sufrir solamente hoy, solamente hoy. Después, mañana fuera dolor. Ya, mañana fuera dolor, pero sigue otra función, así que solamente el dolor va a ser físico, pero, no, muy contento, muy feliz, y agradecido a César también y a toda la gente del Rey Lord por haber sido, este, tan cuidadosos en cada detalle de mi preparación, y sobre todo para estar al pendiente de todo esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos la mejor de la suerte para esto, y pues vas a ensayar. Gracias y los espero miércoles, hoy, bueno, ya si no vinieron hoy, ya no van a venir, pero los espero jueves y viernes, mañana y pasado, quedan todavía algunos boletos disponibles, muy poquitos, pero los esperamos para que disfruten, y pueden venir también en cualquier momento, la verdad que es una obra fabulosa, Carlitos Rivera es un gran protagonista, lo hace muy bien, y espero también estar yo a la altura de él. Lo vas a lograr, pues muchísimas gracias, y hasta la próxima, amigos de Guayalince.